Que onda compa amigos, hoy les voy a compartir este tweak llamado AppDrawer, con este tweak nosotros vamos a darle un estilo Android a nuestro dispositivo, así es el tweak tiene un precio de $1.99 y ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido, después de esto nos va a crear una nueva aplicación que se llama Apps, muy bien, pues aquí nosotros la vamos a presionar y pueden ver como tenemos el efecto Android, desde aquí nosotros podemos abrir nuestras aplicaciones y también tenemos una ventana de favoritos, pero bueno, este tweak después de que lo instalamos y nos dio el reinicio rápido nos va a crear un menú en ajustes donde nosotros vamos a ir, yo voy a entrar desde lo que hace el tweak como están viendo y muy bien, aquí está AppDrawer, como pueden ver tenemos Hidden AppDrawer Icons, nosotros podemos ocultar las aplicaciones y también podemos seleccionar aquí aplicaciones favoritas, yo en este caso seleccioné estas nada más para probar el tweak como pueden ver y tenemos para ocultar iconos del Springboard, si queremos podemos ocultar todas las aplicaciones y simplemente dejar la de AppDrawer para desde ahí nosotros abrir las aplicaciones, etcétera y pues bueno, ya que pusimos todos nuestros cambios ya vamos a dar un Resprint y pues bueno, vamos a tener ya nuestro Springboard como lo hayamos dejado, en este caso pues yo lo tengo aquí nada más para mostrar el tweak como saben, pero pues si ya ustedes son fanáticos de este estilo o de Android, pues pueden eliminar todas sus aplicaciones desde los ajustes y nada más dejar la de AppDrawer y desde ahí hacer todo lo que ustedes harían con su iPhone y pues bueno compañeros, esto es todo el tweak, espero que les haya gustado ya saben si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video, chao